Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. ¿Qué tal gente? Continuamos el día con mucha información interesante y de último momento. Comenzamos con los últimos partidos donde estuvieron presentes los colombianos, ya que el día de hoy se definían muchas cosas en Europa. Juventus con cuadrado presente gana por goleada al Bolonia y con este triunfo aseguran un Kupa Champions. El Napoli por su parte empata contra el Verona y pierde la posibilidad de ir a Champions. David Ospina estuvo de suplente. Atalanta pierde 2-0 contra el Milan. Zapata estuvo de titular y Muriel ingresó en el segundo tiempo. A pesar de que los dos colombianos estaban en cancha, no pudieron salvar el partido y pierden el segundo puesto que los dejaba como subcampeones. El Tottenham gana 4-2 contra el Leicester. Davinson Sánchez estuvo de titular en el encuentro, pero lamentablemente el colombiano cometió un error y provocó un penal. Esto le bajó mucho la calificación en el partido. Con este triunfo consiguieron un cupo a Conference League. El Everton sin mucha sorpresa pierde por goleada contra el campeón de la Premier. Jerry Mina no estuvo convocado y James ya se sabía que no estaría en este partido. Con este resultado los Toffees quedan en el puesto 10 de la tabla y sin competencias europeas. Empezaron la temporada con buenos resultados, pero todo fue cayendo. Hablando del equipo, no faltaron las críticas para el 10 de la selección, ya que compartió una imagen muy feliz en un avión privado. Derrumba Colombia estando el Everton definiendo cosas importantes. Un periodista dijo lo siguiente. Estoy viendo que la estrella del Everton tiene en mente otras cosas, además del último día crítico para el club. Aún así, al menos se mantiene abrigado en una manta azul. Antes de continuar crack, se los invito a dejar un like el video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestro nuevo canal donde estaremos mostrando más información del fútbol colombiano. Cambiando de tema, los hinchas de Atlético Nacional tuvieron una fuerte discusión con los jugadores del club. Los hinchas estaban pidiendo resultados y compromiso por parte de los futbolistas. Por último gente, le está dando la vuelta al mundo el gol que marcó de María hoy con el PSG. Un golazo olímpico. El arquero no se esperaba el tremendo efecto que hizo el balón. Todos en la cancha quedaron impresionados con este gol. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la nueva cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.